Esta acusación sobre el ELN que hace Olmedo López pues es muy grave, hay que cogerla con hilos, tratarlas con hilos, me parece que deben presentarse las pruebas porque Olmedo López ha hablado y hablado y hablado sin mostrar pruebas contundentes que nos permitan decir lo que dice es cierto. Sí, igual pues también Caracol demostró como la representante Karen Manrique se reunió con Olmedo López, con Esmeider Pinilla en esas fechas que él también dice en la corte que se habría redireccionado ese contrato hacia ese departamento. Pero aparte de eso no mostró nada más de pruebas, ¿no? Son las reuniones. Pero digamos muchos medios, investigaciones han mostrado como estos contratos que se direccionaron a determinados departamentos, como en este caso de Arauca, pues coinciden con las fechas en que se estaban discutiendo ciertas reformas y ciertas leyes que está promulgando el gobierno. Pero pues la pregunta que todos nos hacemos es si pasó todo esto porque nunca pasaron las leyes, ¿no? Bueno, y este es el nuevo escándalo en todo este tema de entramado de corrupción en el que se ven involucrados unos nueve congresistas que presuntamente y según denuncian Olmedo López y Esmeider Pinilla habrían recibido coimas para poder y favorecer la agenda legislativa del gobierno. Y hablando de agenda legislativa, pues seguimos al siguiente tema y es que este 20 de julio, pues vamos a tener la nueva legislación, legislatura de 2024 a 2025 y la noticia, una de las noticias grandes de este miércoles es la decisión de bancada de las mayorías de la Alianza Verde de postular a Jaime Raúl Salamanca como su candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes. Entonces, acá tenemos el comunicado que sacaron como bancada en conjunto para que veamos lo que dicen. Bogotá, julio 17 de 2024. El partido Alianza Verde tiene oficialmente candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes. El partido Alianza Verde ya tiene candidato. El próximo 20 de julio la colectividad presentará ante la plenaria de la Cámara de Representantes a su candidato único para presidir la corporación. Esta decisión fue anunciada por Duvalier Sánchez y Liliana Rodríguez, voceros de la bancada del partido en la Cámara de Representantes. Tras una reunión mixta y un proceso de deliberación, los ocho congresistas participantes, quienes constituyen la mayoría de la bancada en la Cámara de Representantes, decidieron por unanimidad postular al representante Jaime Raúl Salamanca Torres como candidato para ocupar la presidencia de la corporación. Bueno, representante, ¿cómo tomó esta noticia? ¿Cómo su bancada tomó esta decisión? Porque hace un par de meses los nombres de algunos de sus compañeros como Duvalier Sánchez, como Santiago Osorio, como Marta Alfonso, sonaban también como posibles candidatos a la presidencia de la Cámara de Representantes de Alianza Verde. Pues bueno, yo la veo como un gran ejemplo de consultación muy bonito, que luego de varias semanas de trabajar, de hablar, de argumentar, pues permite esta decisión siguiendo sobre todo la institucionalidad del Partido Verde, que me parece que es muy importante. Nosotros hemos agotado y no dejamos de insistir en la tesis de construir consensos y llegar a la plenaria con una candidatura única. Fue difícil, creo que al final no va a pasar esto, pero bueno, yo siento que el tener el respaldo de ocho de los quince congresistas me da una legitimidad muy importante para llegar a la plenaria y poner mi nombre a consideración de las distintas bancadas. Pero ahí también hay algo y es que vimos que Caterin Miranda también sacó un pronunciamiento este miércoles en el que ella asegura que en efecto va a continuar también con su candidatura y que ese sábado se van a medir con voto limpio para ver quién queda. Ella es la, pues dice que es la candidata de esta coalición Verde Centro Esperanza y pues esto fue lo que dijo en su cuenta de X después de conocerse la decisión de la mayoría de bancada de Alianza Verde. Quiero comunicar a la opinión pública, a todos los partidos y movimientos políticos que mi candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes sigue firme. Les ruego hagamos respetar la independencia del Congreso y los acuerdos hechos con ustedes y con la coalición Verde Centro Esperanza. Bueno, primero quiero preguntarle al representante cómo toma esta candidatura de Caterin Miranda, cómo ve los pulsos para este sábado y también qué opina usted de que las mismas directivas del Verde hayan asegurado que su postulación no se trata de una decisión mayoritaria del partido. Bueno, yo empiezo por la tercera. ¿De dónde sale esa información que tú mencionas? El partido no se ha pronunciado. Medios, la W Radio sacó una nota diciendo que las directivas del partido aseguraban esto, entonces que todavía había como un pulso ahí al interno de la Alianza Verde. Si tú revisas y si todos los ciudadanos revisan las cartas de postulación, un total de nueve representantes, nueve representantes, ocho representantes acompañan mi postulación, ocho representantes del partido Verde y siete representantes del partido Verde acompañan la postulación de la doctora Miranda, es decir, que nuestras matemáticas son muy sencillas y evidentemente reflejan una mayoría, no la que hubiésemos querido tener, pero bueno, al final de cuentas una mayoría que en democracia permite que se haga una postulación al tenor de la establección de la Constitución y la ley y las facultades que tiene la bancada constituida del Partido Verde con los quince congresistas. Yo veo, ya entrando en la segunda pregunta, la postulación de la doctora Miranda como una postulación pues válida, es decir, la ley lo permite, ella tiene un importante apoyo y una importante ascendencia en el Congreso, es una excelente congresista, yo le tengo el total respeto y admiración, tenemos miradas diferentes, apuestas, políticas distintas dentro de un mismo partido y eso no nos hace a ninguno de los dos, es decir, malas personas o algo así, o más bien mi candidatura no se fundamenta en atacar a la representante, todo lo contrario, si llega a ganar mi compromiso siempre ha sido ayudarle a que haga una buena representación, porque finalmente la presidencia está en cabeza desde el verde, no de una persona en particular, digamos que la gente va a estar viendo qué hace el Partido Verde por el país y eso es una gran responsabilidad. Y pues cómo están las cargas es una pelea dura, yo tengo la confianza de movilizar a las distintas bancadas, no solamente en torno al comunicado oficial de la bancada del Partido Verde, que es el que se saca el día de hoy producto de una reunión convocada públicamente con suficiente anticipación, con la posibilidad incluso de hacer la reunión tanto presencial como virtual, sino también en una propuesta de tener una presidencia que busque consensos y que tenga una relación armoniosa entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Bueno, pues acá tenemos también una declaración importante que hay que revisar de Catherine Miranda, que fue en junio cuando anunció cuál era su, pues sí, por qué se estaba postulando para la Cámara de Representantes. Ella no cuenta con el apoyo de Palacio, del gobierno de Gustavo Petro y por eso es que se ha dicho que no hay una candidatura única, sino que el Partido Alianza Verde, pues ya lo vimos, va a tener dos candidatos que se van a medir el próximo sábado a voto limpio. Veamos lo que decía la congresista en junio. Decido postularme a la presidencia de la Cámara de Representantes porque este es mi segundo periodo legislativo. Tengo la experiencia, el conocimiento y el respeto por parte de mis compañeros. Siempre he catalogado como una de las mejores congresistas de este país y sé que tengo la capacidad de hacer respetar la Cámara de Representantes, de que la Cámara no sea un apéndice del gobierno nacional, que exista una real separación de poderes, siempre con un trabajo armónico con el gobierno nacional, con los compañeros de todas las bancadas, entendiendo que la diferencia se puede construir y que pensar diferente no nos puede hacer enemigos. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz.